That's right Karaokeando Y ajusta Cualquier cosa Karaoke y ajusta Váyanse por favor Es lo máximo En inglés también Es tamaño No es de mi época, pero sí, sí, sí ¿Cómo es? Ahora, silba pues Llegó la hora Que se vayan para su casa Por favor, si le corre un poco de sangre Váyanse a su casa Basta ya No es de mi época No es de mi época